Carlos Vives cancela su concierto en Nicaragua y la empresa Premier Producciones, organizador del evento, informan a los nicaragüenses que el artista no se presentará más en dicho país por motivos de fuerza mayor. El show que estaba programado para el próximo 23 de marzo del 2019 no se llevará a cabo. El anuncio en un concierto en Nicaragua del cantante Carlos Vives causó polémica por razones políticas en ese país centroamericano que atraviesa una crisis que ha dejado cientos de muertos. Entonces por eso Carlos Vives y la empresa Premier Comunicaciones no llevarán a cabo ese gran concierto el cual era esperado por todos los nicaragüenses. Cabe recalcar que Carlos Vives no solo iba por su compromiso con Premier Producciones sino que también lo hacía por una causa noble y era de apoyar a un zoológico de ese país que atraviesa también por una crisis. Entonces se pensaban vender camisetas alusivas al artista colombiano Carlos Vives y pues por tales motivos y razones no se llevará a cabo el concierto de nuestro artista allá en el país centroamericano. Es todo por el momento. Recuerden que estamos en redes sociales como MarTV, en YouTube, en Facebook, en Instagram y para que nos sigan nos dejen sus comentarios. Recuerden que les informó para todos ustedes Johnny Arboleda, el coste. Así que nos siguen en el más importante medio de comunicación de todo Latinoamérica. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!